Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 29 de agosto. El proceso de concertación democrática Monteverde enfatizó este martes que incrementarán sus acciones de incidencia internacional, con el fin de mantener en la agenda internacional los crímenes cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y buscar mecanismos para castigarlos. En una declaración leída por la vocera Carmen Chamorro, informaron que han sostenido reuniones con otras plataformas pro-democracia de Nicaragua y que hay una alta disponibilidad para trabajar juntos acciones estratégicas. Hemos tenido reuniones con colectivos de opositores en todas partes del mundo para comparar notas, comparar estrategias y hemos notado que muchas de ellas son bastante parecidas, los puntos de encuentro han prevalecido. Y la tónica ha sido la misma, la importancia de unirnos, de unir fuerzas, de poner posiciones que en este momento puedan dividirnos y estar bajo el convencimiento de la importancia de cerrar filas en contra de la dictadura. Monteverde también condenó el robo de la Universidad Centroamericana UCA, así como la cancelación de la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria IPSA declaró este lunes una alerta fitosanitaria ante la presencia del caracol gigante africano en Nicaragua y estableció una cuarentena en un sector del municipio de Ticuantepe, en Managua, donde fue detectada la plaga. El caracol gigante africano está considerado como una de las 100 especies exóticas invasoras más importantes del mundo, por lo que las autoridades consideran que representa un riesgo para la agricultura, el medio ambiente y la salud pública, indicó el director del IPSA, Ricardo Somarriba. Este molusco fue detectado el pasado 25 de agosto y, según el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria, fue introducido al país de manera ilegal, luego que un turista español lo trajera como mascota y con fines de alimentación. Nicaragua registró 3.638 casos sospechosos de dengue y 235 casos confirmados en la última semana, según un informe del Ministerio de Salud divulgado este lunes. El Minsa señaló que hubo un aumento del 7% en los casos positivos con relación a la semana anterior. Con datos de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Confidencial reveló que hasta mediados de julio pasado Nicaragua registraba 68.630 casos sospechosos, más que ningún otro país de Centroamérica y que México. De continuar este incremento, Nicaragua superará los 100.000 casos sospechosos de dengue a finales de este año, la segunda mayor cifra de contagios reportados en los últimos 10 años, después del brote de 2019 en el que hubo más de 186.000 casos, que obligaron al Minsa en Nicaragua a declarar una alerta sanitaria. La Red de Universidades Jesuitas de España reclamó al régimen de Nicaragua que cese sus agresiones tanto a la Compañía de Jesús como a la Universidad Centroamericana UCA, cancelada y confiscada el pasado 15 de agosto. En un comunicado, esta red de universidades destacó el trabajo que durante 63 años realizó la UCA en Nicaragua y advirtió que su confiscación es una represalia por parte del régimen de Ortega y Murillo. Además, demandaron la búsqueda de una solución racional en la que impere la verdad, la justicia y el diálogo. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó este lunes el triunfo del partido Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral celebrada hace una semana y proclamó como presidente electo a Bernardo Arevalo. La declaración firme de resultados sucedió unas horas después de que una dependencia del mismo tribunal resolvió suspender de forma provisional la personería legal de Semilla, en cumplimiento a una polémica orden judicial emitida hace mes y medio por un juez de lo penal. La suspensión de Semilla arroja nuevas dudas sobre qué tan apacible será el traspaso de mando a Bernardo Arevalo y cómo de sólido será su gobierno, asediado por una fiscalía y un sistema judicial, acusados de corrupción generalizada. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dijeron que la suspensión de Semilla por parte de una dependencia inferior les tomó por sorpresa y que no podían emitir opiniones sobre un asunto que deberán resolver después que Semilla interponga un recurso para revertir la medida. En nuestro sitio web confidencial.digital te recomendamos el reportaje especial El negocio millonario de las multas de tránsito en Nicaragua, la escuelita y la extorsión policial, en el que te contamos cómo funciona la recaudación policial por infracciones de tránsito, que en 2023 romperá récord. Esta voracidad recaudatoria con las multas oxigena las arcas de la policía y la dictadura. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.